No, no, no. Imposible. Es ahora la hora con mayor trabajo del restaurante. Ay, tienes razón. Qué cabeza la mía. Lo siento, hay que hacer otro día. Entonces a tomar lonche cuando allá baje la clientela. No se diga más. Las espero las dos. Chau. No, Francesca. Aló, aló. ¿Qué pasa, hijita? Francesca quiere que vayamos a tomar lonche con toda la familia. Ay, qué linda. Sabía que tarde o temprano me iba a extrañar. ¡Tú no, pía! ¡No van a descubrir! ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que ir porque si no vas a sospechar más, tenemos que seguir con la farsa. No, no, no. Es demasiado arriesgado. Una cosa es que estés acá trabajando en cubierto y otra que te pasees por todas las nuevas lomas convertidas en pie bolívo. Tampoco me voy a pasear por las nuevas lomas. No me encanta estar vestido de mujer. Mira, vamos. Brevemente saludamos, nos excusamos. Yo puedo decir que estoy en mis días y que tengo que retirarme y me voy. En tus días. Además, no tienes edad para estar en tus días. Me estás diciendo menopáusica. Hace rato. Igual, ese no es el único tema. No te pueden ver vestida así. Si te ven todos los días, igual van a sospechar. Tienes razón. Préstame un vestido. Papá, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué clase de hija eres que no le puedes prestar un vestido a tu padre? ¿No estás viendo? O sea, ¿de verdad? ¿No ves? ¿No vas a entrar? Ay, no voy a entrar, claro. Yo tengo cinturita. Ay, me creo, me creo. Ah, mira, mira. Primer día de mujer y ya estamos discutiendo. Es un éxito. Qué emoción. Papá, deja de hablar tonte, hijas. Tenemos que encontrar ropa de tu talla. No te preocupes, no te preocupes. Yo tengo la persona ideal. ¿Yo de dónde voy a sacar ropa de mujer? ¿Eres el recursos o no? Ya, pero no me la pongas tan difícil tampoco, ¿no? Ay, no te hagas de rogar, Coqui. Anda a comprarme todo. Ropa interior, media, zapatos, un lindo vestido, maquillaje. Quiero estar linda. Ya, ya, ya. Bueno, pero dame plata aunque sea, ¿no? Compra tú. Después te repongo. Uy, no, no, no. Esa ya la conozco. Ya me la has hecho muchas veces, Diego. ¿Sabes qué? Chao, que te diviertas. Coqui, Coqui, espera. Está bien, está bien. Esto es una emergencia. Tendrás que sacar unos cuantos billetes de mi fondo secreto para emergencias. Escucha bien dónde está. Entras a mi cuarto, caminas tres pasos a la derecha, giras en sentido contrario, avanzas. Sí, sí, ya, ya. Ya sé dónde está. Debajo de la tablita que se mueve. Sí, ya lo sé. ¿Oye qué? ¿Y tú cómo sabes? Pues, ya bueno, anda y cómprame ropa bonita, sentadora, como para una dama de mi edad. Haré mi mejor esfuerzo. Ni siquiera somos amigos y tengo que ir a comprarle calzones. Ay, eso estuvo intenso. Te dije que te iba a doler. Ya no quiero. Me pongo las panties. Ya no se nota. No se nota. Falta un poco. No se nota. Espera, espera, espera. ¿Qué? Mi amor, te traigo un chiponcito. Ábreme la puerta. Ah, ya, sí, gracias. Y sí, pásalo debajo de la puerta y... Escóndete. Un minuto. Camión. ¿Qué está pasando acá? Hemos escuchado unos gritos. ¡Horribles! ¿Qué va? ¿Quién es esa mujer? ¿Ya ves? Todos los hombres son iguales, menos mi Gaspar. No, no, no. Esa mujer es una indigente. ¿Qué? Sí, lo que pasa es que Diego y yo estamos haciendo obra social. Papá, papá, mira lo que está... Señora Charo, Teresa. Alesia, ¿sí o no que Diego y yo estamos haciendo obra social? Sí, 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 sí. Y encontramos a esta señora que está completamente senil y la vamos a tener acá hasta que encuentre su casa. Claro, pobrecita está perdida. Ah, entonces será cierto. Sí, pero claro que es cierto. Mira, Alesia lo está confirmando. Ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿no? Pero yo escucho unos gritos horribles. ¡Agua! ¡Agua! ¿Es que está loquita? Sí, sí. Ya, 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 señora, cómase su papilla. Ya, va, va. ¿Y Diego dónde está? Ay, señora Charo, tampoco pregunté tanto. Bueno. Bueno, está bien. Perdón. Papilla, papilla. Ahorita, ahorita. Está calentando, está calentando. ¿Qué es mi papilla? Está, está. Papilla. Eso estuvo cerca. Siempre me metes en problemas. Te dije que no gritaras tanto. Papá, ¿te estabas depilando? Sí, pero ya no quiero más. Quería llevar mi personaje a otra dimensión. Ay, no, eso lo está pasando. Pía Olivo se está saliendo de control. María Pía Olivo, viuda de Macul. Mi marido amaba el peligro. Si quiero engañar a Francesca y a toda la familia, debo convertirme en una señora total. Bienvenida, Pía. Gracias. Te presento a Macarena. Es la tía de Alesia. Y su novio Mike Miller Villavicencio. Hola. Un gusto conocerte, Pía. Oh, no, el gusto es mío, Macarena. Me contó Alesia que están próximos a casarse. Hace una linda pareja. Ay, muchas gracias. Gracias. Y estás invitadísima a la boda. Oh, muchas gracias, pero no, no. A mí las bodas me ponen muy sensible. Me hacen acordar a mi difunto marido, Harry. Él partió ya hace cinco años. ¿Y desde entonces guardas luto? Oh, el más estricto. Aunque no me han faltado pretendientes, ¿eh? Claro que nadie, nadie como mi Harry. Él era tan, tan galante, tan fogoso. Pía, Pía. No, gracias a Dios. Hoy en día existen accesorios electrónicos, recargables, bluetooth, inteligente artificial. ¿Tú tienes uno? Pía, Pía. ¿Qué pasa? Nos sentamos. Oh, creo que me exigí, perdón. Pero Francesca. Ay, pero Ale. No la cohibas. Además, aquí en la mesa, aparte de mi Mike, todos somos chicas y bueno, sabemos de qué hablas, ¿no? Es innecesial. Claro, y Claudia es mantequilla. Ay, perdón, Claudia, discúlpame. Perdón. Y cuéntame, ese acento tan lindo que tienes, ¿de dónde? Oh, lo que pasa es que yo viví muchos años en London. Are you British? Oh, no, no, yo no, pero mi marido sí era British. Él era guardia de Buckingham. Debió ser un hombre muy elegante. Oh, elegantísimo indeed. Guapísimo. Lo recuerdo así, erguido, erecto, mi Harry, con su uniforme elegantísimo. Y también lo recuerdo sin su uniforme. Comenzamos el lonche. Sí, por favor, sírvanse. Hay tapete, sanduichitos. Y no se olviden del pay con helado. Yami, antes que nada, por favor, quiero agradecer por haber realizado este pequeño agapé para recibirme. Y por supuesto, decirles que es un honor para mí pertenecer a esta gran familia de Francescas. Eres bienvenida, pía, siempre y cuando te comportes. Ay, pero Ale, ¿cómo le dices eso? Mira, a la pudriera te la puso nerviosa. Es un poquito tensa. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es que me está picando aquí, no sé por qué tanto. ¿No habrás hecho una reacción alérgica? No. Ay, no, parece que va a reventar. Ay, por favor. Me voy a baños. Cuidado, señora. Ay, 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 ¿qué pasa? ¿Por qué me pico tanto? ¡Ocupado! Soy yo. Mi hijita, mi hijita, no sé qué pasa. No para de picarme. Creo que tengo una alergia. ¿Susotros cómo vas a hacer una alergia si no hemos comido nada? Papá, son los dos kilos de base que me hiciste ponerte en la cara. Te dije que era demasiado. Los dos kilos de base barata que me prestaste. Oye, oye, no es barata. Voy a echarme agua. No, 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 no. ¿Por qué? Corra. Echarte agua, se te va a correr todo el maquillaje. Entonces, ¿qué hago? Me voy. No, no, no. Aguanta, como los machos. Ponte la peluca y regrese a la mesa. Te pego allá. Como los machos. ¡Maldición! ¿Todo bien con piel? Sí, sí, sí. Todo bien. Está perfecto. Ahorita bien. ¿Bien loco? ¿Cómo salió corriendo? ¿Cómo sabía dónde estaba el baño? Es una mujer muy intuitiva. Sí. Te conté que en la mañana eliminó mis gustos. Y recién me conocía. Es que es muy simpática. Ah, sí. Sí, sí. No, y además es guapa. Seguro que de joven ha roto corazones. Cuidado, Maica, que te estoy viendo, ¿eh? Por favor. Por favor. ¡Oh, allá voy! Ay, amor travieso, ¿no? ¡Ahí está! Perdón. Perdón el exabrupto. Pero son los calores uterinos de la menopausia que aparecen de pronto. Y eso que no está mi querido Harry McCool para aliviar mis impactos nocturnos. Bueno, de repente al recordar a tu marido se te subió el bollorno a la cara. Sí, sí, yo creo que es eso. No, come, come, come. ¡Qué rico! Gracias, señorita Alicia. ¡Helado! ¿Y cómo van los preparativos para la boda? Bien, bien. Ya está casi todo listo. Salvo por el baile. Ay, amor, por favor. Todo está bien, no te preocupes. ¿Qué pasa con el baile? Pasa que Mike es un negado y vamos a hacer el ridículo. Por favor, amor, nada que un par de tutoriales de YouTube no pueda solucionar. Pero tú no entiendes, ¿no? Necesitamos clases de baile. Necesitamos practicar, Mike. Ay, qué rico el adito. Cómo alivia. Pía, oh, qué rico. Ay, qué malivia. Pía, pía, no quieres que te pide un taxi. Sí, vamos, vamos. Sí, sí, mejor. A veces me da esa reacción alérgica. Pero nada, nada de qué preocuparse. No, 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 no pasen. Ya no es más. Vamos, vamos. Permiso. Está bien, todo bien. Disculpen, ah. Ya regreso. ¿Dia? Hola. ¿Quién me explicarle? Lo siento, chicos. No puedo con ustedes. Son muy malos. Adiós. ¿Cómo nos vas a dejar? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Claudio. Maca, maca, maca. Ya, mi amor, no pasa nada. Igual, estamos donde comenzamos, no pasa nada. Ay, yo siento que lo hicimos muy lindo, la verdad. A mí también me gustó. Me gustó. ¿Qué hacemos? ¿Vamos? Sí, vámonos, mi amor. Gracias, Maca, por invitarnos. ¿Va? Todo lindo, chévere. No quiero que te preocupes porque esto de acá lo vamos a sacar adelante. Mira, es más, yo aprendí a pasita. Un, dos, tres, pasito. Un, dos, tres. ¿No te das cuenta que si no conseguimos a alguien que nos enseñe, vamos a hacer el ridículo, Mike? No, calma. Esto va a salir bien. Vamos a ver. La odio por acá, pasita. ¡Rubia! ¡Rubia! ¿Qué fue? He conseguido nuevo coreógrafo. ¡Me vive! ¡Cubia! Hola, Mike. Amor, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres almorzar? Este... No, no puedo. Tengo que hacer unas cositas. ¿Qué cositas? ¿No las puede dejar para más tarde? No. No, porque si paro para almorzar, ya tengo mi tiempo todo distribuido y ya no podría hacer todo lo que necesito hacer. Pero, amor, ya te he dicho que de lees. Yo también puedo hacer cosas. Hazme una lista y yo te ayudo. Tú tienes que estar en la oficina. En cambio, yo tengo un horario más flexible. Bueno, pero conste que me ofrecía. Sí, claro que sí. Te amo. Yo más. Beso. No me hables. No me hables. No me hables. acordar de la tontería que me hiciste y me da cólera. Ya, 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 mentira, 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 ¿qué estás haciendo? Acá llenando unas sorpresitas que me ha salido una fiesta infantil para más rato. Ah, ¿y tú las vas a llevar? Sí, en un rato, ¿por? No, para saber a qué hora te voy a ver. Ah, ¿en la nochecita te parece? Porque soy bastante ocupada. Ya, entonces terminando acá en el taller, voy para allá. Sí, está perfecto, nos vemos. ¡Oyelo! No sé cómo decirte lo que siento. ¡No se escuchó! ¡No se escuchó! ¡No se escuchó! ¡Dale! ¡Ay, se ruchó! Muy bien, aprende rápido, Macarena. Gracias. Tiene que ver mucho el partner también, pero... Sí, esperemos que Macarena ahora retribuya cuando marquemos la corea del vals. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¿Listo, Juan? Dale, dale, dale. Cheque. ¡Suscríbete! 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 Bueno, solo déjate llevar por la música. ¿Ah, ah? ¿Me dejo ya por la música? Por favor. Ah, sí, porque esta baila está bien planta. Entonces ya. No, 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 no. ¿Está bien, Pedro? No, no, no. Vamos a empezar de nuevo. Otra vez. Otra vez. Mira, pero ¿cómo? No, pero que ya está muy planante esa vaina. Otra vez. Va, y. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Muy bien, muy bien. Les está saliendo fantástico. ¿Ya ven que solo era cuestión de practicar? Aprende rápido, ¿eh? Ay, ay, ¿cómo no aprendes? Si soy musical, ¿qué? Bueno, bueno, pero hay que seguir ensayando, ¿no? Ah, ya, ya, perfecto. ¿Cuándo? Sí, pueden seguir ensayando, pero ya sin mí, porque lo están haciendo muy bien. Mañana, misma hora, mismo lugar. Mañana, sí, perfecto. Ya, mañana, aquí, mañana, aquí. Gracias, 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 gracias. Ya, esa es la foto que te decía de la primera comunión. ¿Qué te parece? Lindo. Un poco carepado, pero bueno. Un angelito, eso sí. Y, mira, encontré esta de archivo que es en Nube Luz y yo estoy atrás bailando. Nada me gané, nada me dieron. Me gritaron más bien. Pero mira qué lindo bailo. ¡Se ruchó! ¡Se ruchó, se ruchó! ¡Se ruchó, se ruchó! ¡No la se escuchó! ¡No la se escuchó! ¡Esa! ¡Se ruchó, se ruchó! ¡No la se escuchó! ¡No la se escuchó! ¡Dale! Y esta de acá. Oye, no te rías, estoy llorando. ¿Cómo vas a reírte así? ¡Ay, mi amor! ¡Qué besito! ¡Qué feo, ¿no? Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué te parece la ensalada? Sí, ahí está bien, ¿no? O sea, ensalada es... O sea, ensalada, ¿no? ¿No te gusta? Sí, pero hoy se prefería un arroz con pollo que su papá la guangaina, ¿no? Pero... Joel, tenemos que bajar 5 kilos de acá a la boda. ¿Y pa' qué? Si así estamos regios. No, porque de acá se vienen las despedidas, la comelona, los traguitos van, traguitos vienen. Además, después, tú no vas a entrar ni en el terno ni yo voy a entrar en el vestido. Uy, no. Joel, solo déjate llevar por la música. ¿Me dejo yo por la música? Por favor. Sí, porque esta baila está bien planta. Entonces ya. ¿Te parece gracioso que yo no entre en el vestido? Ah, no, 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 amor, no me parece gracioso. ¿Entonces por qué te ríes? No me río, es un reído. ¿Te imaginas tanta vaina con el vestido para que termines poniéndote otro? No, no, no me parece gracioso. ¿Cómo es tu día hoy? Tengo algunas cositas que hacer del matriz. Ay, qué gracioso. Bueno, yo voy a estar todo el día en Francia Escombia. Quizá te caiga otra vez. Sí, cuando quieras. Bueno, yo me tengo que ir. Gracias. ¿Señorita Macarena, ¿viene a almorzar? Sí, Claudia, por favor. No falta nada para la rueda. Qué nervios, permiso. Qué emoción. Está hermoso. Ay, qué emoción. Hola, Pati. Hola, Maca. ¿Cómo estás? Bien, ¿estás esperando a Joel? Sí, vinimos a tomar desayuno y lo estoy esperando para ir a ver unas cosas de la fiesta. Ah, yo estoy igual. Maica, sé algunas cosas y yo otras. Ah, no, 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 yo prefiero ver todo yo porque ya sabemos cómo es el... ¿Y cómo es él? Ah, bueno, un poquito exageradito y un poquito guachafito. Ay, si viera su terro, te mueres. ¿No te gusta? No, ya no importa. Igual él y Tere los cogieron, así que... Cuando los casemos, lo irá cambiando de a poquitos. Rubia. Hola, Joel. Nos vemos, Maca. Cuídate. Chao. Chao. Chao, Pati. Ay, Maca, Karim. Siempre creí que serías tú la que arreglaría a Joel. Esa es la diferencia, Charito. Que Pati lo ama como es y no necesita arreglar nada. Contesta, contesta, contesta. Por favor, papá, contesta, contesta. ¿Alo, hija? Papá, salí inmediatamente. No entiendo. ¿De qué hablas? Aborta el plan. Repito, aborta el plan. Ya casi estoy llegando al café. Había un tráfico terrible. No, no, no. No vayas, papá, por favor. Es una trampa. ¿Trampa? ¿Cómo que una trampa? No te entiendo. ¡Yujú! Pía, aquí estamos. No, papá, papá, no. Sal de ahí, sal de ahí ahora. ¡Sal de ahí! Tengo que cortarte porque ya está aquí, Francesca. ¡Hola, Francesca! ¡Qué lindo lugar! Yo sabía que esto iba a salir mal cuando no, Francesca, alcahueteando. ¡Ah! ¡Cocky, sube! Que no, gracias. Aprecio, pibia. ¡Francesca! ¡Quieren parajar a mi papá con Peter! ¿Qué? ¡Sube! ¡Ya, ya, ya! ¡Sube ya! ¡Bórrate! ¡Hora! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! Siéntate, pía. Te presento a mi buen amigo Peter McKay. No sabía que íbamos a ser tres. Me pareció interesante que se conocieran. Tienen mucho en común. Peter, ella es pía Olivo, viuda de Macul, la nueva cocinera del Francescas. En el que va en reemplazo de la señorita Alessia después de su accidente. Así es. Mucho gusto. Oh, la señorita Alessia, una chica tan talentosa, tan responsable. Oh, se nota que ha heredado todo eso de su padre. El gran, gran... Una completa rata de alcantarilla. Oh, pero ¿cómo va a decir eso de tremendo, talentoso chef? Se ve que no lo conoce como nosotros. Diego Montalbán es un ser despreciable. No amarguemos el momento hablando de ese hombre, por favor. ¿Cómo se diga, madame? Pero antes de cerrar el tema, Peter, haz la imitación. ¿Aquí? Sí. ¿Qué... qué imitación? No sabes cómo, imita. A Diego Montalbán, por favor, Peter. Bueno, voy a intentar. Ya, ya, ya. Igualín, que es un genio, no me digas. No, no entiendo. Qué bien. No me hace ninguna gracia porque no entiendo. No sé cuál es de nada. Pero claro que sí. Yo lo tristamos. Papá, no sé cuál es. Come tu quesito. No entiendo. Es que, ¿cómo no me di cuenta? Claro, yo bien tranquila pensando que iban a tomar un café y resulta que Francesca le quería enchufar a Peter a mi papá. Cuidado, cuidado con el carro, cuidado. Quiero, ya lo vi. Bueno, si ya lo viste, ¿por qué vas de frente a él? Mira, a mí me cae muy bien Peter, ya, de verdad. Pero tampoco quiero que se nombra de mi papá, ¿no? Rojo, rojo, rojo. Ah, ya, pero ya lo vi. Eres bien nervioso. Bueno, ¿y a dónde vamos si es que llegamos vivos? Al coffee café. Tenemos que inventar cualquier excusa para que mi papá salga de ahí antes de que Peter lo descubra. No, no te preocupes. No creo que le dé buena. ¿Cómo no? Peter está solo y mi papá es culta, refinada, guapa. Tenemos que evitar que se enamore. Así. Pero respira y nada me detiene. Soy fuga. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Pensé que harían clic de inmediato. Ah, pero parece que no se han gustado. Qué decepción. Yo creyendo que Madan se había fijado en mí por fin y solo quería emparejarme con esta señora. Oh, 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 no. Francesca quiere enchufarme a su viejo mayordomo. Ni que yo estuviera desesperado. Se pasó de alcahueta, Francesca. ¿Acaso piensa que me voy a fijar en semejante vejete? ¿Yo doy para más? Esto no avanza. Tengo que darles un empujoncito. Ay, Dios mío, un mensaje. Muchos problemas hablen de Ronald. Tengo que irme inmediatamente. Yo realicé unos pagos, pero parece que no han llegado a tiempo. Me pueden embargar la empresa. Dios sabrán disculparme, me voy. No me lleves, no se te ocurra llevarme. Ustedes quédense aquí y sigan conociéndose. Permiso. Llámalo, llámalo. ¿Cómo? Llámalo. Llámalo a mi papá. No vamos a llegar. Mira el tráfico. Dile que se inventa cualquier excusa y salga de ahí. Ya, está bien. A ver, ¿qué puedo hacer? A ver, Diego. ¿Cómo lo tienes guardado? ¿Como Diego, como papi? Suelta, suelta, suelta. Llámalo. No, no, no. Mira al frente, mira al frente, mira al frente. ¡No! ¿Qué pasa? Ni siquiera se hablan. Esto es un fracaso. Se volvió loca, Francesca. ¿Cómo le voy a dar bola a semejante antigüedad obsoleta? Oye, un momento. Eso es. Es mi oportunidad de vengarme de este mayordomo entrometido. Lo voy a enamorar. Ese hace tarde si quiere le consigo un taxi. Pero ¿quién quiere irse? No me digas que ya te aburrí. No seas aguafiestas, Peter. Tenemos que conocernos más. Una tan mesa. Señorita, pero no lo que me he hecho. Señorita, pero no lo que me he hecho. Pero es que tiene una emergencia. ¿Cómo no veo esto? No deberían darle a la verdad a las mujeres. A las mujeres como que te voy a enseñarte. Voy a enseñarte. Nadie se metía conmigo. Yo era el chéris de la huerta perdida. ¡Guau! ¡Qué hombre! Debes tener múltiples historias. Cualquier cantidad de anécdotas. Peter, pero tu vida no ha terminado. Tú debes abrir tu corazón. No sabemos qué te espera en el futuro. ¡Qué simpática mujer! ¿Y tiene unos ojazos? Yo actualmente vivo sola con mis gatos. Nadie ha podido llenar los zapatos de mi Harry. Estoy pensando quién será el galante que venga un día y alivie esta soledad tan grande que tengo. No pierda las esperanzas, señora Pia. Es usted una mujer muy agradable. Lo mismo pienso de ti, Pete. Ya perdiste, mayordomo entrometido. Te tengo justo donde quiero. ¡Uy! ¡Qué mirada tan penetrante! ¡Me muero! Es una viuda relativamente joven. Muy elegante y fina. Tiene unos ojos hermosos y una naricita linda. Ya ves, Peter. No habrás ido con tu madam. Pero has encontrado a una mujer interesante. Bueno, sí. Admito que por un momento renació en mí la ilusión. ¿Cómo que por un momento, Peter? Anda y dile para salir de nuevo. ¿No será muy pronto? ¿Y qué? A nuestra edad no nos sobra tiempo. Ve y sigue para adelante. No es mala idea. Peter. Dime. No. No es nada. Te veo después. Ya. Ay, amigo querido. Yo también tengo algo que contarte. Te contraté para que cocinaras. No para que enamoraras a Peter. Ay, hijita. Es solo un jueguito. Una especie de venganza por todas las que me ha hecho. Bueno, basta de juegos, papá. Se te está saliendo de las manos. Ay, pamplinas. ¿Qué puede pasar? Señora Pía. La está buscando un caballero. Qué sorpresa. ¿Quién podrá ser? Peter. Oh, qué sorpresa. Ay, que estoy. Pero no incomodarla. Oh, no, no. Tú no me incomodas para nada. Son para usted. Oh, para mí flores. Oh, chocolates. Qué rico. La noto nerviosa. ¿Por qué será? Es que tú me pones nerviosa. ¿Ah, sí? Sí. Debe ser la falta de costumbre. No creo ser el primero en rendirse ante su belleza. Oh, qué cosas dices, Peter. Me ha conquistado, Pía. No solo por su elegancia y su don de gente, sino también por su sencillez. Oh, me halaga. Yo quisiera... Esto está yendo demasiado lejos. ¿En qué estaba pensando cuando le digo hola a Peter? El vejete se me va a mandar. ¡Peter! ¡Qué lindas flores! ¿Las pongan a un? Sí, por favor. Bueno, nos vas a tener que disculpar, pero estamos en plena chamba. Ah, ya, ya. Sí, cómo no. Por supuesto. Bueno, adiós, Peter. Pía tiene que regresar a la cocina. Sí, por favor, sí. Sí, sí, claro. ¿Puedo llamarla? Oh, por supuesto. Nos vemos. Adiós. Salve, Edgar. Cuídese. Bye, bye. Por allá. Por allá, Peter. Linda verte. Un segundo más y el vejete sobón me caía. Todo esto es tu culpa. Bueno, no puedes decir que no soy irresistible. No. La vida me está... Me está dando la oportunidad de ser feliz. Debo tomarla y dejar de sufrir por nada. Ay, hijita, ¿qué voy a hacer? El vejete acosador ese se me quiso mandar. Ibas a insistir con que no hiciste nada. Tal vez se me excedió la mano siendo tan luminosa. Pero quería hacerle una broma, jugar con él un rato. Ah, ya, por eso lo enamoraste. Sí, pero no me puse a pensar en todo lo que el amor conlleva. Bueno, ahora no te victimices. Vas a tener que salir la corriente, no te queda de otra. Hijita, por favor, ayúdame a salir de esto. Este plan nos va a explotar en la cara. Nada, nada. Vas a tener que aceptar todas sus galanterías hasta que hable seriamente con él y lees que no quieres nada. Fue solo una bromita. Lo cortas y... Se quema. ¿Esta tía? Sí, la vi, pero estaba ocupada. De todas maneras le entregué las flores, los bombones y todos los regalos que le había llevado. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Gracias. ¿Eso nada más? ¿Eso es todo? Voy a hablar con ella. No, nada. No es necesario. ¿Para qué va a ser eso? ¿Vas a desistir? De ninguna manera. Eso no pasará. ¿Y en qué han quedado? Le dije que le iba a llamar. Entonces hazlo antes de que las cosas se enfríen. Lo haré, madame, pero no quiero ser imprudente. Ay, Peter, escúchame lo que te voy a decir. A estas alturas de nuestras vidas no se debe dejar para mañana lo que se debe hacer hoy. Llámala. Yo sé lo que te digo. Está bien, madame. La llamaré de mi habitación. Hazlo, Peter. La vida es una. Listo. Ya se fueron todos. ¡Qué alivio! ¿Es el de Pía o el de Diego? El de Pía, pero no voy a contestar. ¿Por qué? ¡Hola, Peter! Pía, supuse que había terminado tu turno. ¿Te estoy interrumpiendo? Oh, no, no, no. Yo ya terminé. ¿Por? Pía, quería invitarte a salir hoy. ¿Puedo esperarte en el parque o donde tú quieras? Oh, Peter, no. Lo siento. No puedo. Oh, sí, está bien. Sí puedo. Pero solo un ratito, ¿sí? Te encuentro en el parque en un par de horas. ¿Está bien? Perfecto. Ahí estaré. Hasta entonces. Me ha parecido una figura hurtiva entrado en la casa de Don Diego. Pigüecho, ¿tú viste algo? ¿No? Guachimán entrometido. Buenas, señorito. Qué gracioso. Ayúdame a cambiarme. ¿Tienes una cita? Eso no te incumbe. Bueno, si voy a ayudarte, tengo que saber. Está bien. Sí, sí tengo. ¿Y se puede saber con quién? ¡No! Bueno, ya me enteraré. Claro. Dos a manos. Hello. Hola. Pensé que no venías. Soy una mujer de palabra. ¿A dónde quieres ir? Había pensado que podíamos pasear por el Puente de los Suspiros. No, no. Barranco está muy lejos. Aquí está bien. Para cortar con esto antes que... ¿Vive sola? Con mis gatitos. Yo tengo un hijo, Manolo. Vive en Mississippi, Estados Unidos. ¿Y no lo visitas? No, de vez en cuando. Este es el momento preciso para... ¿Te gustaría acompañarme? ¿Ah? ¿De viaje? Oh, Mississippi. No, Peter, ¿qué cosas dices? Bueno, ya que no me permites llevarte a tu casa, ni quieres viajar conmigo, aceptarías que te presente una persona importante para mí. No, 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 no. Solo a mí se me ocurre llegar tan lejos como para aceptarle una ida al cine a este viejo chocho. Pero no falta nada para que Pía Olivo, viuda de Macul, le rompa el corazón. ¿Te gustan las películas románticas? Oh, sí. Son mis favoritos. Entonces, esta te va a encantar. ¿Ah, sí? ¿Qué película vamos a ver? Lo que el viento se llevó. Oh, viejo ridículo. ¿Estás realmente enamorado de mí? Bueno, no lo culpo. Las actuaciones de los protagonistas son exquisitas. Te enamoras de su amor. Oh, Peter, darling, hay algo importante que quisiera decirte. A mí también. Me gustaría decirte algo. Pero empiezo yo. Llegamos justo a tiempo, mi amor. Ya va a empezar lo que el viento se llevó. ¿Y qué se llevó el viento, Japito? No, ese es el título de la película, mi papita frita. Ay, qué gracioso título. Ay, estos son nuestros sitios. Oye, ¿ese no es el señor Peter? Sí, y está con una señora bien guapa. Señor Peter, señor Peter. Hola. Hola, muchachos. ¿Y cómo está, señor Peter? Sí, que disfruten la película. Gracias, ustedes también. Gracias. ¿Qué es esto? Oh, me olvidé de pegar mi teléfono. Perdón. ¿Me agarra? Por favor. Lo siento, lo siento. Hola. Oh, Chef Alessia. ¿Qué está pasando? Papá, voltea, voltea. Aquí estoy. Estoy preocupada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le puede pasar algo a Peter si lo cortas de golpe. Míralo, se le ve tan ilusionado y está viejito. Le puede pasar cualquier cosa. ¿Y qué quieres que haga? No sé ya, pero no lo mates, por favor. Chao. Está bien, está bien. ¿Canchita? Oh, por supuesto. Gracias. Disculpa que te lo diga, pero tienes unas manos muy delicadas y suaves. Debe ser la mantequilla extra que pusimos a la canchita. Me encanta tu sentido del humor. Además, tus ojos. Y a esos no les has echado mantequilla. no, la pueden. No, la pueden. Ya, la pueden. No, perdón, es una emergencia. Papá, papá, no lo mates, no lo mates. Por favor, siéntate, siéntate. Yo te voy a sacar de acá, ¿sí? Pero no lo mates, por favor. No me lo equivocaron. Por favor. Papá. Perdón, perdón. La verdad es que verte a los ojos es como estar frente al mar Caribe. ¿Qué? Ah, mi amor. Yo te saco. Yo te saco. Mi amor, creo que deberíamos moderar un poco el consumo de canchita y gaseosa porque la película dura como cuatro horas. ¿Cuatro horas? ¿Qué película hemos venido a ver? ¿La máquina del tiempo? Ay, qué divertida eres. No, mi amor, esa es otra película. Este es un clásico del cine mundial. Ay, no me equivoqué al estar contigo, papi. Tú sabes mucho. Creo que el señor Peter tampoco se equivocó. ¿Quién será esa dama misteriosa que lo acompaña en esta tarde cinéfila? No sé. Ya sé. Ya sé cómo sacar a mi papá de acá. Es mi única alternativa. Es mi única alternativa. Regresen a sus asientos. Regresen a sus asientos. Es una falsa alarma. No corremos ningún tipo de peligro. No ha pasado nada, por favor. Tomen sus asientos. Tomen sus asientos. Todo está bien. En breves minutos comenzamos con la función. Tomen asientos. Tomen asientos. Gracias. Y disculpen el mal rato que han pasado. Tomen asientos. Es alarma. Sí, sí. Voy, voy, voy. Perdón, ¿eh? Perdón, perdón. Menos mal que se trató de un ex abrupto. Oh, sí. Por suerte no pasó a mayores. Ahora sí, la película va a empezar. Prepárate para ver la historia de amor más increíble de todos los tiempos. Más de la historia de amor más increíbles. Más de la historia de amor más increíble de todos los tiempos. Más de la historia de amor más increíble de todos los tiempos. Son la pareja más hermosa que han visto. Oh, sí Son maravillosos los dos Y espera que veas la escena del beso Es tan romántica Yo no sé por qué las películas de ahora No mantienen ese mismo romanticismo de las de antes Es que todo tiempo pasado fue mejor Aunque mi presente es muy auspicioso Ups, se me acabó la bebida, voy a comprar más No, 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 un momentito voy yo No, 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 de ninguna manera Tú compraste la primera ronda, yo invito a la segunda Pero te vas a perder la película Oh, no, no me tardo ni un minuto ¿Quieres que te traiga algo? No, jeje Un beso de moca Oh, no tardo Hijita, ¿qué esperas para sacarme de acá? Piter se me está mandando y no sé si pueda lidiar con él Lo intenté, te iba a te hablarme de la emergencia Pero no funcionó Pero intenta otra cosa porque no creo que pueda lidiarla ¡Ya va, ya va! Perdón, perdón Ya, ya, voy a pensar en otra cosa, sí ¿Qué miras? Oye, zapaso, mira la película Señora, ya va, necesito 20 soles porque se me acabó la bebida Y no tengo plata para comprar Ay, papá, te pasa Buen señor Ya, ya ahorita Toma Ya está, ya está Comincio Parece que le gustó mi abrazo ¿Le gustó? Por favor, Alesia, haz algo Pero ya Voy a tener que fulminar a este anciano Es ahora o nunca No se fue ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Señor No, 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 disculpe ¿Qué le dije? Fuera Fuera Por favor, por favor Por favor, por favor Pero no, así no Por favor, por favor La tínes La tínes ¿Qué le dije? Nunca había visto esta maravillosa película ¿Por qué la deja? ¿Por qué se va si se aman? Porque a veces el amor duele Pero no debería doler Estoy de acuerdo contigo, pilla Perdón, pero esta película me ha conmovido demasiado Tal vez podría ser algo Para dibujar una sonrisa en tu rostro ¿Algo como qué? Como esto Oh, ya, ya me cansé ¿Qué tipo de chica crees que soy? Un momento Un momento Esta película no me está gustando Perdóname Me voy a mi casa Y la verdad Es que me importas un pleno Ay, ya lo maté al viejo Está bien, Peter Vamos, acompáñame a mi casa Ay, perdón morir Está bruto Ya, ya nos vamos Ven Dime si no es la escena más maravillosa que has visto en tu vida, mi amor 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 Gracias.